180 vecinos y vecinas de todas las edades han emprendido rumbo a la playa gaditana de Bolonia dentro del ciclo de excursiones de los Jueves al Sol, organizado un año más por parte del Ayuntamiento de Ginés. Con el objetivo de combatir el calauro y disfrutar de un agradable día playero, hasta tres autobuses han partido este jueves desde la localidad en una propuesta que de nuevo en esta edición sigue contando con una amplia participación de la ciudadanía. Se trata de la quinta salida de este año en una iniciativa municipal que cada verano facilita a los vecinos y vecinas el desplazamiento a distintos destinos costeros de Cádiz, Huelva y Portugal de la forma más económica, cómoda y directa. Los Jueves al Sol continúan el próximo día 22 en La Barrosa, Cádiz, concluyendo el 29 de agosto con Praia Verde en Portugal como último destino. El precio de cada salida en autobús desde Ginés, incluyendo el regreso, es de 8 euros. Este coste se reduce a 7 euros para personas desempleadas, jubiladas y para las familias numerosas, debiendo presentarse en estos casos la correspondiente documentación acreditativa. Las inscripciones podrán formalizarse en el propio Ayuntamiento en horario de 8 a 3, siempre los lunes, martes y miércoles previos a cada salida, siendo 5, el número máximo de billetes que pueda adquirir cada persona. Gracias a los Jueves al Sol, los vecinos y vecinas de Ginés lo tienen muy fácil para disfrutar de un inmejorable día de playa en compañía de familiares y amigos.